¿Cuánto tiempo tengo que guardar de luto a mi pareja anterior o tengo que guardar algún luto a mi pareja anterior? Muy buenas, yo soy Ali Lozano y te doy la bienvenida otro día más a mi podcast Ayúdate a Ayudarte, en el que tratamos pues un montón de cositas que nos ayudan a reflexionar y a ser nuestra mejor versión así un poquito en conjunto para que debatamos y compartamos opiniones, que ya sabéis que es lo que más me gusta. Hoy traigo un tema bastante controvertido. Y sé que esto lo digo muchas veces, pero este tema, si lo habéis leído en el título, es bastante controvertido porque hay opiniones tan contrarias de los que te dicen nada, en cero coma puedes volver a rehacer tu vida o oye, hay que guardar cierto respeto porque si no, no has valorado la relación que tenías anteriormente. Así que el tema que vamos a tratar hoy es ¿Cuánto tiempo tengo que guardar de luto a mi pareja anterior? ¿O tengo que guardar algún luto a mi pareja anterior? ¿Cómo funciona un poco esto? Ya sabéis que yo hablo desde mi opinión, os voy a contar mi caso y los lutos que yo he guardado. Aunque, o sea, no me parece que se pueda juzgar, no es nada juzgable. Cada persona tendrá sus explicaciones de por qué guarda un luto o no guarda un luto o ni siquiera lo denomina guardar luto. Porque no creo que tampoco esté así esperando en su casa rollo de dos meses, es mi día, hoy me como el mundo. No creo que tampoco sea así, pero bueno, o sea, yo os voy a compartir mi experiencia y mis cosas y tampoco creo que por eso sea mejor o peor persona, ya partiendo de ahí. Entonces, así un poco hablando de definición o qué denominamos como guardar un luto. ¿Qué es guardar un luto? O sea, digamos que es como un espacio de tiempo que dejamos entre el final de una relación y el comienzo de otra o el comienzo de tener nuevas experiencias, ya sean sexuales, amorosas y demás, por tener cierto respeto a la relación anterior, entiendo yo así. Porque si no, no lo denominaría guardar un luto. O sea, para mí guardar un luto es como que estás guardando un cierto respeto a la relación anterior para, ostras, no vaya a ser que se enfade o que piense que soy una tal o que en cualquier momento le he olvidado porque no me ha importado nada. Guardar un luto es para respetar a la otra persona. Dejar un espacio de tiempo porque sí, porque quieres sanar y tal, yo no lo denominaría guardar un luto. Es algo bastante controvertido, como ya he dicho, ¿no? O sea, mi opinión personal es ¿cuánto tiempo tengo que guardar un luto? Es que yo creo que no hay un tiempo definido. Ni creo que tampoco dependa del tiempo que haya durado tu relación, porque a lo mejor dices, oye, mi relación anterior duró dos meses, entonces en dos semanas como que ya podría estar manteniendo relaciones con otra persona y no estaría mal visto, o sea, por favor. O que me digas, llevaba siete años y obviamente si llevaba siete años, hasta dentro de tres, pues como que queda mal que tenga pareja, ¿no? Porque, ostras, siete años son siete años. Para empezar, yo creo que depende un montón del punto en el que hayáis dejado la relación anterior, los motivos, ponte que hay una infidelidad, o ponte que es una relación que estaba muy desgastada y que al final entre que lo dejas, no lo dejas, por el miedo, por la costumbre, por el no sé estar solo, o por el, como le digo, que no quiero seguir más, ponte que a lo mejor es una relación que lleva desgastada cuatro meses y lo dejáis y al mes siguiente estás con otra persona. O sea, a ojos de la sociedad sería como, ala, esta persona en un mes mira lo que está haciendo y a lo mejor en tu corazón y en tu forma de sanar es como, joder, es que llevaba cinco meses sin sentir nada por nadie porque mi relación estaba totalmente desgastada y ahora mismo me siento más viva. No puedo estar en este podcast tratando este tema sin hablar del típico un clavo sacatroclavo. O sea, he estado leyendo que tú, para superar una relación, se puede llegar a tardar de seis meses a dos años. Ya digamos que depende de la situación, de la duración, de los motivos y todo eso, ¿no? Pero de seis meses a dos años. ¿Cuánta gente conocéis vosotros que haya guardado un luto, entre comillas, de seis meses a dos años? Es que yo no conozco a nadie. O conozco un par de personas, pero... Nadie guarda como lutos tan amplios porque se tiende mucho al... Un clavo saca otro clavo. Yo necesito olvidarme de esta persona, no puedo sufrir este duelo así y tiendo a un parche, ¿no? En plan, me lio con esta persona, pasa mañana, con esta el otro día, intento mantener mi mente distraída, mi cabeza ocupada, mi corazón tal, mis necesidades saciadas. O sea, pasas de intentar olvidarlo y creer que ya lo tienes superado. Y más aún si hay motivos de infidelidad por parte de la otra persona o que te han hecho mucho daño, que no sé cuántos. Es ya un rencor de decir, pero por favor, encima con el daño que me ha hecho esta persona, ¿yo qué hago aquí así? Y esta persona encima rehaciendo su vida y yo no creo que tengamos que sentir esas presiones. Creo que el duelo que hay que vivir entre una relación y otra es totalmente personal, es totalmente solitario. O sea, es un duelo que llevas tú contigo mismo y creo que aunque tú estés compartiendo tu vida o tus momentos, porque sea, yo que sé, ocasional, que empieces a quedar con otras personas, sigues pasando un duelo. Esas personas no reemplazan a la anterior, simplemente es un parche momentáneo. Tú luego llegas a tu casa y dices, ostras, si yo tenía novio hace dos meses, o sea, yo no creo en que esas cosas se olviden tan rápido. Voy a hablaros de mi caso personal. O sea, yo por ejemplo estuve cuatro años y medio en una relación. Y claro, luego lo dejas y dices, ¿qué? Yo no estuve ni... Yo a lo mejor, yo creo que tardé tres meses en estar con otra persona, pero no de relación. O sea, de una relación a otra tardé un año. Ahora estoy en otra relación. Y en tener encuentros, líos, rollitos, tal, pues tres meses o así. Y no es juzgable, ¿sabes? Porque yo a lo mejor al mes me sentía preparada o podría haber querido o... Pero yo, como persona, como por dentro de mí, no me nacía. Y no era por... Ostras, ¿qué iba a pensar de mí? ¿Qué iba a pensar de mí? Porque ese qué iba a pensar de mí, sinceramente, lo pensaba hasta después de haber guardado el luto de tres meses. O sea, yo siempre he dicho, ostras, después de tanto tiempo y qué iba a pensar y qué no sé cuántos. Pero eso creo que... Esa comedula de cabeza también me vino cuando empezó con mi siguiente pareja al año siguiente, ¿no? O sea, rolló al lado. Ya ha pasado un año y yo ahora estoy en otra relación, pero es que hace un año estaba en una relación que duró cuatro y pico. O sea, ¿cómo llevo yo esto? Es que son comeduras de cabeza propias de cada persona. Pero... Ay, ya me voy por las ramas. Pero es lo que estaba diciendo, no creo que sea juzgable. Yo no guardé esos tres meses de luto por respeto a la otra persona. O sea, yo lo hice porque a mí no me salía, porque yo necesitaba sanar. E incluso cuando yo estaba teniendo ya esos rolletes con otras personas, o sea, yo ni siquiera había sanado. Porque yo pasé una muy mala racha con mis amistades, con todo, porque estaba totalmente loca. No sabía qué quería mi vida, no sabía qué hacer. Me gustaba un chico, pues estaba un poco con ese chico, pero realmente no me llenaba tanto y era como... Mal. Todo mal. Todo mal. O sea, yo sí que creo que tardas un montón en sanar una relación y que tú estés con otras personas entre medias no significa que tú hayas olvidado a tu pareja anterior o que hayas sanado completamente. Mis lutos han sido así. Pero es lo que digo. O sea, yo a lo mejor al fin de siguiente, si me hubiese nacido, podría haber estado con otra persona. Y no significa que tú no hayas valorado la relación anterior. O sea, me siento un poco hipócrita porque yo pienso en que me lo hagan y mi primera sensación y mi primer pensamiento sería como ¿pero what the fuck? ¿Esto es lo que te importaba? O sea, lo acabamos de dejar y al mes que... Bueno, a las dos semanas estás con otra persona. ¿Qué se supone que me has querido? ¿Cero? ¿Nada? ¿Qué? Pero creo que hay que entender todos los motivos. Creo que, como he dicho, que depende de todas las situaciones. Pero tú ponte que lo habéis dejado bien y a las dos semanas estás con otra persona. Yo tendría a pensar que es típico clavo saca otro clavo me quiero distraer. No tendría a pensar me quiere... Me he olvidado completamente y no me quiere. Creo que es todo también como queramos enfocarlo. O sea, ¿de qué manera te quieres torturar tú también? En teoría, tú has dejado una relación y la otra persona puede hacer lo que quiera. O sea, no te guarda ningún tipo de respeto. No te tiene por qué guardar ningún tipo de respeto más bien. O sea, yo no hay ningún compromiso y si la otra persona quiere hacer otras cosas puede hacerlas completamente. Obviamente, tiene todo el derecho y todo lo... Puede hacerlo. Lo puede hacer hasta en la relación. O sea, que cada uno es libre de hacer lo que quiera y haya las consecuencias. Pero es que yo no me atrevería a decir un número. De decir, vale, pues a partir del mes yo ya lo considero que tal. O sea, es que depende de la situación, depende de las circunstancias, depende de lo que tú quieras a esa persona. Yo no quiero ser hipócrita. O sea, yo creo que cada uno es libre y puede hacer lo que quiera cuando quiera y que cada uno lleva su duelo de su forma. Pero no quiero ser hipócrita y por eso digo que para mí, o sea, sí que vería un poco heavy. Yo que sé, que pasa una semana y yo he estado dos años de relación con una persona y de repente esa persona esté con otra. Me dolería muchísimo, o sea, muchísimo. Y me daría igual la forma en la que lo hubiésemos dejado. O sea, ya te digo que puede ser que lo hayas dejado mal, que lo hayas dejado bien o que sea... Esas cosas duelen, rompen el corazón. Te empiezas a sentir poco valorada, ¿no? Un rollo si es que mira lo que valgo. No crees que te hayan reconocido, valorado, querido. Pero creo que son pensamientos del momento y que luego el tiempo te da un poquito esas respuestas de decir, bueno, a lo mejor no era la persona indicada, a lo mejor llegó otra persona que realmente le gustaba y ya está. Y es su forma llevar el duelo. Son formas de llevar el duelo. O sea, por Dios, qué tema más complicado porque no me quiero, no quiero ser hipócrita. O sea, yo ya he dicho que a mí me dolería mucho si pasa poco tiempo, pero es que quiero que me dolería igual si pasan cinco meses. Ya solo el hecho de que tú haber visto a una persona tanto tiempo contigo y de repente verla con otra persona es que me da igual que pasen cinco, ocho o un año. Esa primera vez que ves a tu expareja con otra persona, yo creo que siempre va a ser una punzada. Siempre. Da igual el tiempo que haya pasado. A lo mejor pasa menos y duele más, a lo mejor pasa más y duele menos. No lo sé. Pero es muy complicado y yo fielmente creo que cuando es poco tiempo el que pasa es típico parche un clavo saca otro clavo y te quieres distraer y es tu forma de llevar el duelo ¿por qué es complicado llevar un duelo así en solitario? Es que en solitario suena como ¿qué necesidad tienes tú de estar con otra persona ya? Pero al final, cuando estás en una relación estás acostumbrado a muchas cosas, a muchos planes, a mucho cariño, a tener siempre a alguien a quien contarle tus cosas fuera de tus amistades. Estás acostumbrado a tantas cosas que de un día para otro eso se acabe cuesta y vivir ese duelo uno mismo hay que saber hacerlo mucho y es muy complicado. O sea, céntrate en tus cosas, ponte a ver qué quieres hacer con tu vida. Es que es tan fácil decirlo. Mira, ponte a hacer deporte y ahora date tus paseos y lo que te gusta es la música dedícate a ello a tope porque si te gusta no sé qué dedica más tiempo a tus amistades. Es que visto así es como vale, y luego los momentos en los que estás solo en tu cuarto es como yo qué sé yo qué sé y es que al final Dios mío es un tema súper complicado quiero que me deis opiniones guardáis un luto no guardáis un luto cuánto tiempo consideráis que hay que guardar un luto es que yo no sé si alguien se atreve a dar una cifra pero es que yo no me atrevo porque no creo que sea porque no creo que ninguna respuesta sea correcta da igual que te diga dos meses que te diga cinco que te diga ocho es que da igual es la forma de llevar el duelo de cada uno y lo que pasa es que cuanto antes rompes ese luto digamos que peor está visto y parece que tú no has querido a tu pareja anterior es que yo me sentiría fatal yo me sentiría fatal y sé que no tendría por qué sentirme fatal o sea yo acabo de romper con mi pareja y a las dos semanas estoy con otra persona y diría qué ha pasado o sea me sentiría mal por la otra persona no tanto por mí porque si me nace y me sale hacer algo con otra persona sería como oye pues tanto no querías a la anterior pues toma una respuesta de que hiciste bien dejando esa relación pues toma sería como creo que te puede aclarar pero por la otra persona yo diría madre mía y esto es por pararnos a pensar en lo que el resto piensa de nosotros pero cuando es alguien que nos ha importado es normal que nos importe o que nos lo cuestionemos al menos oye esta persona que va a pensar si ahora se entera de tal en cualquier otra ocasión te diría mira da igual cada uno hace lo que quiera hace lo que quiera y que piense lo que quiera todo el mundo o sea que da igual pero cuando es alguien que te ha importado y con el que has compartido muchos momentos y que tiene una imagen de ti es como ostras a ver si se le va a derrumbar todo lo que pensaba de mí en una semana es complicado de gestionar yo ya os he dicho cómo he llevado mis duelos no sé ni si son correctos ni si es correcto creo que es algo súper personal y que cada uno lleva de una forma y que no es juzgable y mientras tú sanes mentalmente todo está guay y lo de un clavo saca otro clavo y que tú estés ahí con parchecitos pues creo que forma parte del proceso mucha gente lo hace yo no sé si decir si lo hice o no lo hice porque yo ya no sé cómo considero esos rolletes líos que tuve después si lo hice es porque me nacía en ese momento pero cuesta tener tan claro si era porque te nacía de verdad en ese momento o porque necesitabas mantenerte ocupada tu mente ocupada es complicado determinar eso lo único que pues sanes bien mentalmente para poder iniciar otra relación si no es imposible o sea si no es imposible y si tardas dos años en olvidar a tu expareja no creo que tengas que tener dos años de luto o sea así que creo que tú puedes mantener otras relaciones forma parte del proceso si ya has tenido una relación larga o intensa que tú te acuerdes de esa persona es que es súper normal no tienes que estar diciendo es que si me sigo acordando a esa persona no puedo tener nada con nadie sí que puedes pero tienes que tener muy separado todo en tu cabeza que eso es tu relación pasada que lo dejaste por X motivos que estás segura de haberlo hecho y aunque el proceso sea largo para sanar es algo que tú tienes claro y te sientes preparado para emprender para emprender te sientes preparado para iniciar otra relación y si te sientes preparado para iniciar otra relación es que ya tienes la mitad del duelo superado lo voy a dejar por aquí como así mira llevo el chándal debajo del vestido es que de verdad no puedo ser más cutre os invito a que os suscribáis si os gustan estos temas a que me deis vuestra opinión que es que me encanta es que me encanta debatir porque abre la mente al final yo tengo una idea pero si otra persona tiene otra y me la desarrollas como ostras pues es que tienes toda la razón a lo mejor también ¿no? bueno que aquí no hablamos de razones todo el mundo tiene opiniones distintas y es totalmente respetable entonces bueno os invito a que me sigáis a que os suscribáis a que me sigáis en las redes sociales yo estoy activa por todos lados 24 7 bueno huermo también nos vemos muy pronto en el siguiente episodio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!